Rafaela y Lara era el candidato de Mario Villanueva a Madrid para la presidencia municipal. Ah, no, Rafaela era el siguiente. Y decían que usted apoyaba a Mario Ramírez Canón. No, no, yo supe casi seis meses antes de irme a la campaña para diputado que Rafa venía de candidato a presidencia municipal y abrí el entorno para que él le hiciera varios eventos. Por ejemplo, el Parque Cabá lo empieza en julio, yo salí en un día en el paradiputado y ya le entraba de candidato a presidencia municipal. Entonces se le empezó a dar escenarios, escenarios de acuerdo a cómo trabajábamos. El problema de las nuevas generaciones, sobre todo en Cancún, es que están más entretenidas en tener gato, en estar en los mejores restaurantes. No se fijan en la política, no sé, mi querido diablo, pero es un problema serio. No se capacitan, no razonan, no van buscando el bien y administrar bien. Ese es el problema.